El programa de hoy arranca en el barrio Ciudad Salitre, una zona bastante concurrida no solamente por humanos, sino también por caninos. O si no, vean estas joyas, estas bellezas que tenemos aquí. Álvaro, muy buenos días. Bueno, bienvenido a Venga, se lo arreglo el programa, no solamente usted, sino toda esta muchachada canina que nos acompaña ahora. ¿Desde dónde venimos? Bueno, estamos haciendo un recorrido de Ciudad Salitre, sector fiscalía, Parque Simón Bolívar, Maloca y volvemos fiscalía. Usted no solamente es paseador, sino también a diestrador canino, ¿verdad? Diestrador y psicólogo canino. Bueno, nuestro trabajo consiste mucho en no solamente pasear el perro, sino educarlo, enseñarles correcciones en malas conductas y comportamiento, socializar, socializar. Son tres horas de caminata y los perros llegan cansados, llegan a dormir todo el día. ¿Qué razas tenemos acá? ¿Todas las razas pueden salir a pasear o hay unas que no son compatibles, por decirlo así? Todas son compatibles. Lo que hay que tener en cuenta es el tiempo. O sea, los perritos que son chaticos, como los bulldog, como los bulldog francés, como los pugs, son perros que no pueden caminar trayectos muy largos, porque se asfixian por su condición y se tiran al piso y no quieren caminar. Entonces son caminatas por lo menos de media hora, 40, 45 minutos. Cuando son perros atléticos, como el border collie, como el springer, como los big bull, los bulldog, los golden, son perros que sí pueden caminar tres horas perfectamente. Sí. Si hay que manejar mucho es la condición del clima, ¿no? Cuando son climas muy soleados, eso, su agüita, su hidratación. Cuando son climas frescos, sí, ellos mismos ponen el ritmo, la marcha, ellos ponen la velocidad. ¿A quiénes tenemos aquí? Cuénteme. Golden, él es Dante, él es uno de mis asistentes, tengo aquí un pastoral, este es un goberman que fue dado en adopción y cuando fueron a verlo al año, el perrito estaba en unas condiciones impresionantes, estaba en los puros huesos, entonces el dueño volvió y lo trajo y lo rehabilitamos, lo sacamos adelante y ya está paseando con nosotros otra vez. Tenemos a Thor, que es otro de mis asistentes, el pitbull, este es Thor, él es uno de mis asistentes, a Bruno, Bruno, que es el springer inglés, Bono, que es uno de los jovencitos del grupo. El más loco, por lo que yo, porque... Sí, él es muy activo, él es un border collie. ¿Y a quiénes tenemos atrás? Apolo, Westy, tenemos a la ñapita, al chiquitín del grupo, tiene cinco meses, él se llama Niki, Maggi, que fue adoptada también y otra de las... antiguas del grupo que se llama Luna, la Beagle. ¿De dónde sale el amor por los animales? Bueno, desde jovencito, desde que me regalaron el primer perro y todo, las condiciones que ellos le ponen a uno, el amor que ellos le dan a uno es lo que hace que a uno le florezca eso. ¿Cómo hacer? Porque mucha gente dice, bueno, listo, mi empleo de vacaciones, pues empecemos a pasear perros, pero esto no es tan fácil, ¿no? No. Esto es difícil, esto es de trabajo, es de estudio, también uno tiene que meterse en la piel del animal, ¿verdad? Exacto, no todo el mundo lo puede hacer, hay que tener primero la vocación, paciencia, hay que ser muy equilibrado. Un paseador que no sea equilibrado, el perro no le va a funcionar, el perro sigue las energías tranquilas, eso es lo que caracteriza a un dominante, a un líder. Y usted viene a ser aquí el dominante. Exacto, yo tengo que manejar, ponerle el ejemplo a ellos, mientras yo tenga una energía tranquila y correga los momentos que hay que corregir y los proteja, en los momentos que hay que protegerlos, ellos confían en uno y ya, todo marcha como una manada. ¿Y los dueños? Los dueños, felices, felices porque el día que uno no pueda venir, ellos dicen, ay, el perrito hizo esto, hizo lo otro porque usted no vino, entonces hizo una falta, entonces eso es, ellos todos lo dicen en la casa. Suena el citófono, cuando uno llega, suena el citófono, ellos se vuelven locos y salen corriendo y ellos le dicen, no, me trae jalando y cuando llega donde usted, el perro empieza a caminar tranquilo, o sea, está afanado por irse conmigo. ¿Es verdad que los perros hablan, los perros se comunican? Sí. El método que ellos utilizan es telepatía. Sí. Ellos, cuando nosotros veamos que dos perros se enfrentan y se miran, ellos ya se están diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo siempre a mis clientes les sugiero que cuando se dirijan al perro traten de no hablarles mucho, porque las palabras alteran mucho. El perro se comunica telepáticamente, entonces, si yo me comunico con el perro telepáticamente, obligatoriamente el perro tiene que estar tranquilo para saber qué le estoy diciendo. Entonces, si yo le puedo hacer un sonido a ellos, yo pienso en la orden, le hago una seña y ellos lo hacen, sin necesidad de hablarse. Ellos se comunican telepáticamente. Si yo lo necesito corregirlo, yo no necesito gritarlo ni nada, simplemente yo puedo pensar en lo que él está haciendo, decirle no lo haga, pero en pensamiento y lo puedo tocar. Él automáticamente sabe qué le estoy diciendo y él se va a retirar y no lo hace. Pues qué bueno. Los animalitos se comunican también telepáticamente. Quienes no se comunican telepáticamente, sino a través de la línea de Zahogola 310-2630-927, son nuestros televidentes que juiciosamente marcan y marcan y marcan. Así que nosotros, echémosle el ojo. Buenos días, soy Marcela Calderón. He visto el programa, excelente la gestión que adelantan. Quiero que me apoyen a solucionar el reparcheo de las calles en el barrio Molinos del Norte, donde nunca han pavimentado a pesar de que se ha solicitado a la alcaldía. Te comento, la carrera 14 entre 106, 105, 104 y las calles 105 y 104 están llenas de huecos. Esto hace que el paso sea bastante incómodo y riesgoso. Estas calles llevan más de 30 años sin mantenimiento. Muchas gracias. Marcela, remitimos fotos y quejas a la alcaldía local de Usaquén y a la unidad de mantenimiento vial. Gracias por escribir. A lo que también le tienen que echar ojo son a las historias con final feliz que llegan aquí, en Venga, se lo arreglo, el programa. Piel de cocodrilo, asfalto con estrías, calles destruidas, huecos y más huecos podridos. Difícil paisaje de esta calle del barrio Venecia en Tunjuelito, que desde hace más de 20 años ningún mandatario local le ponía cuidadito. Sus vecinos nos llamaron, acudimos a la cita muy de mañanita y prometimos no defraudarlos. Pasaron uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco meses. Los arreglos llegaron y junto con el asfalto de la calle se adecuaron los andenes. Esta vía tenía una reserva del IDU y pues logramos como fondo de desarrollo local a través de las gestiones de la oficina de infraestructura, liberar esa reserva y empezar a realizar la intervención. Fue una intervención realmente profunda, tocó ahondarnos alrededor de cinco metros, teníamos la estructura de la vía totalmente dañada, cambiar la base, la subbase, tener una ampliación porque también se hizo la bahía, la bahía y entonces pues estamos ahorita listos para entregar 50 vías aproximadamente en la localidad. Pues usted ya se lo sabe, prepara el sello notarial y dígale que cumplimos. Entonces preparamos el sello notarial y les decimos ¡Cumplimos! De Tunjuelito nos vamos para Ciudad Salitre en Teusaquillo. Aquí la calle 22 con carrera 63 pasó del daño al arreglo, del arreglo al daño, del daño al olvido y del olvido a venga se lo arreglo. Oscar Patiño, vecino del sector, cuenta la historia. Anteriormente les mostramos el tamaño de los huecos, lo curioso es que van a arreglar el tramo de la carrera 63 hasta la carrera 60 y queda pendiente entre la carrera 60 y la carrera 50 que también está terriblemente llena de huecos. Entonces una vez más agradecemos al Canal Capital y al programa Venga se lo arreglo. Muchas gracias. Luego de conocer este dime y direte, hablamos con el IDU y las maquinarias llegaron a la zona. Hola, muy buenas tardes. Estamos ubicados en la calle 22 con carrera 63. Queremos agradecerle al programa Venga se lo arreglo de Canal Capital. Gracias al periodista de ese excelente programa que es Diego Heredia, a esta hora empieza la maquinaria del distrito a hacer el arreglo que denunciamos hace más o menos 8 días atrás, 15 días atrás, no recuerdo bien. Pero aquí está alistándose todo para que quede excelente la vía. Una vez más, cumplimos. Sigan viendo Venga se lo arreglo del programa más inmenso. El más inmenso. El Echele Cabeza de esta semana, más que un editorial, es una dramática historia. Primer acto, escombros tirados en la esquina de la carrera 80 a sur con calle 52 a sur, barrio Alfonso López, localidad de Kennedy. Segundo acto, más escombros tirados, pero esta vez cerca a un jardín infantil. Tercer acto, se trata del colegio Fernando Soto Aparicio. Los niños del jardín infantil tienen que convivir diariamente con la mugre. Título de la obra, los malos vecinos. Y de verdad, no hay derecho que las afueras del jardín infantil, aquí en el barrio Alfonso López de la localidad de Kennedy, se estén convirtiendo en un basurero. Problemas de roedores, malos olores, son niños pequeños los que tienen que aguantarse esto diariamente. Vean, hasta vidrios encontramos aquí. Esto no es un problema del consorcio de aseo, porque juiciosamente pasan los horarios establecidos. Es un problema de comunidad y de no respetar a los más pequeños. En serio, le hago un llamado a mi muchacha, a mi comunidad del barrio Alfonso López, aquí en Kennedy, a que le echen cabeza. Y de verdad, si van a hacer trabajos en sus casas, se hacen de la puerta hacia adentro. La basura también se saca en los horarios establecidos, no cada vez que les está estorbando. En serio, piensen en los niños, piensen en la infancia. Y sobre todo, échele cabeza, cabeza, échele cabeza, échele. Chao. Suena a la línea de desahogo de Venga, se lo arreglo. Esta alcantarilla, tapa de alcantarilla, hace más de ocho meses que se robaron esa tapa. Y una señora aproximadamente hace unos dos meses se fue de lado con una niña. Tocó ayudarle a que saliera. Aparte de que despele malos olores, las personas van botando basura y permanece en muy malas condiciones. Y el peligro para las personas que vienen a coger el bus. Esta está ubicada en la calle 43, avenida Villavicencio, 81 A05 del barrio Britalia. Esto con el fin de que haya una colaboración de parte de ustedes, les quedaremos muy agradecidos a todos por su colaboración. Yo personalmente le coloqué unas maderas y para que no se llevaran las maderas, le coloqué cemento alrededor. Pero los buses del CITP, cuando hay trancón, se suben a la alcantarilla y rompen la madera. Muchas gracias. Acusamos recibo y enviamos video a las autoridades competentes en este caso. Esperen prontamente una solución. ¡No! ¡No! ¡Canada! ¡Canada! ¡No! Esta canallada me la encontré en la carrera 99 frente a la plaza fundacional de Fontibón. Centímetros, metros cuadrados de ladrillo destruidos, pulverizados, casi triturados. Amenaza latente para decenas de peatones y habitantes del sector. La reparación de cada metro cuadrado de adoquín en aceras o plazoletas le cuesta a la ciudad cerca de 5 millones de pesos con todo incluido. Billete que sale de su bolsillo y del mío. ¡No sea tan canalla! Esta es la transformación de una canallada a una historia con final feliz. Ustedes recordarán que en el programa anterior presentamos la manera tan canalla como los vecinos del barrio Villamalia de Engativá arrancaron la señal de tránsito recién ubicada por la Secretaría de Movilidad y que impedía el acceso vehicular a este callejón. Pues bien, les tengo buenas noticias. Según el comunicado que me hizo llegar la Secretaría de Movilidad, se va a poner nuevamente la señal arrancada y les enciman una más. Es decir, que a falta de una, les ponen dos. Pero, ojo, la segunda señal indica que solo podrán ingresar los carros para ser dejados dentro del parqueadero de las casas. Aquí ganaron todos. Sin embargo, el proceso por vandalismo sigue su curso. Una vez más, cumplimos. Suena la línea de desahogo de Véngaselo Arreglo. Quisiera saber qué clase de república independiente es el tramo de la calle 13 entre avenida Boyacá y el peaje. Es un territorio donde niños deben transitar sobre la vida debido a que tractomulas y camiones tienen invadidos los andenes que ya ni existen. Usan ese espacio como taller, parqueadero, hotel, motel, restaurante bajo la mirada permisiva de la policía de tránsito. Semanalmente vemos peatones, ciclistas y motociclistas accidentados por tener que usar la vía y no los andenes. Ayuda Heredia. Un integrante de su muchachada, Gabriel López. Chao. Gabriel, tiene usted toda la razón. Remitimos su mensaje a la alcaldía local de Fontibón y a la Secretaría de Movilidad. Gracias. Y así interactuamos en las redes sociales de Véngaselo Arreglo. ArrobaCivicubeCop dice Lo que sucede todos los días en la calle 152 entre carreras 54 y 52. ArrobaBogotáSeMueve ArrobaSectorMovilidad ArrobaTránsitoPolicía ArrobaBogotatránsito ArrobaCasaInfractor Carlos Andrés Camero Rubiano nos cuenta Nada más peligroso que parquearse en la esquina de una vía con doble sentido. ¿Quién asumirá riesgo de accidente? ¿Aseguradoras deberían analizar estos conductores antes de otorgar seguro? Y CasiInfractores denuncia El desadaptado del día Calle 136 con Avenida Villas, La Colina, Centro Cultural ¿Qué hacer con estos conductores que solo piensan en ellos? Numeral Egoísmo al volante Numeral Andenes para Peatones ArrobaElPoderDelCono Una llamada sería ideal. Desde Quintas de Barrio, de Quintas del Sur y Barrio Sotavento Estamos con el programa Véngase lo Arreglo. Y antes de irnos, suena la línea de desahogo de Véngase lo Arreglo. Diego, la tarea que usted realiza no solo es admirable, sino que también muy ejemplar. Lo felicito. Soy Nelson Hernando, vivo en el barrio La Estrada, localidad de Engativá, en la carrera 69G, número 7044. En toda mi cuadra hay cráteres, que hacen muy aburrido y difícil el tránsito de vehículos, motos y bicicletas. Y cuando llueve, la situación es peor. Nos urge su ayuda. Contamos con usted. Sí, Nelson, tiene usted toda la razón. Cráteres que parece que vivieran en otro mundo. Vamos a hablar con la unidad de mantenimiento vial, el IDU, y también la alcaldía local de Engativá, para saber si a través del Fondo de Desarrollo Local podemos aliviar, rezanar, reparar y dejar como una ovita esta importante calle del barrio La Estrada. Si quieres ser parte del Escuadrón Véngase Lo Arreglo, 310-263-0927, línea de desahogo, llame ya. Se lo repito, 310-263-0927. El Escuadrón Véngase Lo Arreglo, presente con mi gente. Don Diego, reportándose del Escuadrón Véngase Lo Arreglo, un desperdicio de agua canalla, agua potable. Carrera 65, calle 75, barrio Simón Bolívar, 3 cuadras atrás del Centro Comercial Metrópolis. Muchas gracias por ayudar. Historias con final feliz, línea de desahogo, no sea tan canalla, escuchamos a nuestra muchachada, y sobre todo, conocimos un poco más acerca del oficio de paseadores de perros. Todo ese contenido lo tuvimos hoy en Véngase Lo Arreglo, el programa. Si usted llegó tarde o llegó a la mitad del programa y dice, oiga, ¿qué debo hacer para verme todo este programa? Sencillo, www.conexioncapital.co, barra inclinada, Véngase Lo Arreglo. También en todas las plataformas digitales de Canal Capital. No siendo más, tampoco ha sido menos, la cita con ustedes es dentro de ocho días. Con más, Véngase Lo Arreglo, el programa. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.